Eh, ¿quieres algo divertido? Entonces, disfruta. Solo que no guardes aquí... Has elegido la dimensión equivocada, necio. ¿Mina? ¿Ikiyo? Oh, cariño. De verdad no sabes nada. Deja que te explique. Dolor fantasma. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva Suprema! ¡Rubre! ¡Kairoongaruru! ¡No me relajo, Babu! Si hay esto! Condemple al Poder Suprema, Rubre ! ¡Gairoongaruru! ¡No, no, no! ¡Suscríbete! 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 ¡Contempla el poder supremo! ¡Ruobre! ¡Kaion Taruru! ¡Que el juicio de los Hikaita sobre vosotros! ¡Yaxador, Kazutín! ¡Kaiones infinitos! ¡Que el juicio de los Hikaita sobre vosotros! ¡Yaxador, Kazutín! ¡Yaxador, Kazutín! ¡Contempla el poder supremo! ¡Ruobre! ¡Kaion Taruru! ¡Yaxador, Kazutín! ¡Yaxador, Kazutín! ¡Yaxador, Kazutín! ¡Veja, San Jesús! ¡Ruobre. ¡Kaion Taruru! ¡Hejado, Kazutín! ¡El juicio de los hitaigas sobre vosotros! ¡Ya se doy, Kazushi! ¡El juicio de los hitaigas sobre vosotros! ¡Que el juicio de los hitaigas sobre vosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Que el juicio de los Hikaita sobre vosotros! ¡Ya saló el Kazuchi! ¡Contempla el poder supremo! ¡Ruogé! ¡Kaion Taruru! ¡Yamasagada! ¡Que el juicio de los Hikaita sobre vosotros! ¿Ya salió el Kazuchi? ¡Suscríbete al canal! ¡Que el juicio de Oshikai caiga sobre vosotros! ¡Yatsalmoy, Kazuchi! ¡Llamas hogada! ¿Crees que esto es divertido? De acuerdo... ¡Gugen Dramon, activa el modo de combate! ¡Contempla el poder supremo! ¡Ruge! ¡Cañón Garuru! ¡Que el juicio de Oshikai caiga sobre vosotros! ¡Yatsalmoy, Kazuchi! ¡Que el juicio de Oshikai caiga sobre vosotros! ¡Yatsalmoy, Kazuchi! ¡Que el juicio de Oshikai caiga sobre vosotros! ¡Yatsalmoy, Kazuchi! ¡Yatsalmoy, Kazuchi! ¡Contempla el poder supremo! ¡Ruge! ¡Cañón Garuru! ¡Cañones infinitos! ¡Que el juicio de Oshikai caiga sobre vosotros! ¡Yatsalmoy, Kazuchi! ¡Cañones infinitos! ¡Cañones infinitos! ¡Cañones infinitos! ¡Cañones infinitos! ¡Que el juicio de Oshikai caiga sobre vosotros! ¡Yatsalmoy, Kazuchi! ¡Que el juicio de Oshikai caiga sobre vosotros! ¡Yatsalmoy, Kazuchi! ¡Yamasa Gada! ¡Que el juicio de los Itaida sobre vosotros! ¡Ya se doy, Kazuchi! ¡Que el juicio de los Itaida sobre vosotros! ¡Ya se doy, Kazuchi! ¡Que el juicio de los Itaida sobre vosotros! ¡Ya se doy, Kazuchi! ¡Que el juicio de los Itaida sobre vosotros! ¡Ya se doy, Kazuchi! ¡Que el juicio de los Itaida sobre vosotros! ¡Ya se doy, Kazuchi! ¡Que el juicio de los Itaida sobre vosotros! ¡Ya se doy! ¡Gañones infinitas! ¡Contempla el poder supremo! ¡Ruaje, Kazuchi! ¡Que el juicio de los Itaida sobre vosotros! ¡Ya se doy, Kazuchi! ¡Que el juicio de los Itaida sobre vosotros! ¡Ya se doy, Kazuchi! ¡Gañones infinitas! ¡Iguen con otros Itaida sobre vosotros! ¡El juicio de los Itaida sobre vosotros! ¡Ey! ¡Que el juicio de los Itaida sobre vosotros! ¡Dónde se doy! ¡Se doy! ¡Anazida sobre vosotros! ¡Streme en el juicio de los Itaida! ¡Streme en el juicio de los Itaida sobre vosotros! ¡Suscríbete al canal! ¡Que el juicio de los Hikaita sobre vosotros! ¡Yatsanoy, Kazuchi! ¡Contempla el poder supremo! ¡Ruope! ¡Kailón Taruru! ¡Suscríbete al canal! ¡Ruope! ¡Kailón Taruru! ¡Eso es mi drying! ¡Que el juicio de Onji caiga sobre vosotros! ¡SUSU YASHANA, KAZUDI! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez no! ¡No, no, no! ¡Puedes ganar si hago esto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Otra vez no! ¡Puedes ganar si hago esto! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Otra vez no! ¡Puedes ganar si hago esto! ¡¿Esto es lo que te hace? ¡No, no, no, no! ¡Que el juicio de Oji caiga sobre vosotros! ¡Ya salgo el Kazuchi! ¡Contempia el Poder Supremo! ¡Ruobé! ¡Kaion Garuru! ¡Kaiones infinitos! ¡Que el juicio de Oji caiga sobre vosotros! ¡Ya salgo el Kazuchi! ¡Llamo a Sagrada! ¡Contempia el Poder Supremo! ¡Ruobé! ¡Kaion Garuru! ¡Kaion Garuru! ¡Yo soy inmortal! ¡Volveré de nuevo! ¡Volveré! 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 Dar Capa ¡Otra vez no! ¡No! ¡Puedes que amas ya! ¡Estoy tan tan! ¡Cañones infelicidades! Son la...